A mí me parece admirable todo esto, porque tiene todo el refinamiento del oriental. Lo material pertenece al europeo. Él coge lo material del europeo en su técnica. Yo veo a Gustavo y quizás a alguno más español como Naranjo, con un lenguaje de la pintura muy diferente del nuestro. En ese momento surge una figuración con un lenguaje sumamente detallado como nunca ha existido en España, según creo yo.